Greta Zumber ha llegado a Lisboa en un catamarán para hacer coherencia con su negativa a viajar en transportes que contaminen mucho. De ahí vendrá en tren a Madrid, donde participará en la cumbre del clima 25. Greta ha logrado representar la angustia de una generación que no entiende algunas cosas que hacen sus mayores. Y sobre todo que no entiende cómo sus mayores dicen que les quieren mucho a sus vástagos, pero luego no les van a dejar un planeta en el que vivir. Greta es poderosa porque es una niña. Es una persona muy joven, llena de ira, porque tiene un diálogo muy poderoso con sus convicciones. Mira afuera y no le dan respuestas. Greta ha molestado a los poderosos. Claro, porque nadie poderoso suele querer compartir su poder con nadie, y menos con una niña que no pide permiso. Consideran que es, además, estúpido que apenas un adolescente pueda poner en dificultades la cuenta de resultados de una parte sustancial de los que mandan en el mundo. La derecha detesa a Greta. Y una parte de la izquierda también la ha señalado. La crítica de la derecha es una crítica desde el norte. La de la izquierda es una crítica desde el sur. Porque es verdad que el principal problema del mundo no es el calentamiento global, aunque amenace la supervivencia de la vida. Es que el problema es el capitalismo. Y que detrás del calentamiento global está el capitalismo. Y entonces nos hace estar atentos a la existencia de millones de niños con problemas y esperanzas diferentes a Greta. Pero si lo vemos así, como un problema del capitalismo, la queja de Greta no queda invalidada. Y hace muy bien esta niña sueca en señalar que la tierra está en peligro. Y corresponde a los mayores recordar que su miedo está muy justificado, porque vivimos en sociedades capitalistas. Y sabemos cómo funcionan y cuál es su lógica. Y entonces todos nosotros, porque hemos analizado el sistema capitalista, sabemos que solamente valemos como mercancías o como consumidores. Pero somos personas. Vamos mucho más allá de esa definición simple que nos convierte en simplemente el instrumento del beneficio de otros. Greta ha sido capaz de conquistar un imaginario que hacía falta. Porque solamente un adolescente le puede decir a una persona mayor, tus beneficios no me resultan relevantes, porque no voy a tener aire que respirar, agua que beber, alimentos sanos con los que comer. Y al final la promesa del capitalismo es simplemente reposar, quizá en una tierra donde ni siquiera los gusanos puedan dar cuenta de nosotros de lo contaminada químicamente que estará. Tenemos una cuenta pendiente con las nuevas generaciones. Y si no somos capaces de escucharlas, ojalá su grito nos impida dormir. Bienvenidas a la frontera desobedientes.